Después del último 53 se tomó la primera decisión que se dio después de expedir esa decisión. Desde hace algún tiempo él ha manifestado algunas inquietudes académicas y de interpretación respecto de algunas de las formas como la autoridad actúa en lo que tiene que ver con el debido proceso y las garantías procesales y sustanciales que deben tener las investigaciones de Antimonopolis. Yo pensando en la relevancia de esta charla me acordé de una discusión que hubo hace mil años cuando trabajábamos juntos el delegado del presidente Montalegre sobre alguien presentó unas garantías, un ofrecimiento de garantías y pidió una cita ante el superintendente. Los abogados y las empresas querían hablar con el superintendente. Creo que nos gastamos, no porque yo quisiera, sino por presión del entonces superintendente como unos dos días enteros, como unos 12 abogados que eran para esa época la planta de la superera de este tamaño y nos gastamos dos días enteros todos los abogados discutiendo si él podía o no recibir a las personas porque la forma como estaba redactada la norma en ese momento no daba a entender que pudiera haber una interacción entre el superintendente y la parte que hacía la solicitud de las pruebas. Para nadie era oculto ni extraño que obviamente presentaba unas garantías y iba a haber mayor ilustración recibiendo a estas personas. Y yo creo que la enseñanza, después cuando yo fui funcionario en público varias veces, esa forma de entender el mundo de parte del doctor Montalegre, en su momento Martínez, digamos, la importancia que tiene cumplir la ley es determinante. Hay cosas que son más importantes que la competencia, créalo, no hay cosas que en mi criterio son más importantes que la competencia, y la democracia y cumplir con la ley son unos de esas. Entonces, yo creo que este debate que él ha iniciado es de la mayor trascendencia y por eso me parece que este centro de estudios y escucharlo va a ser muy relevante. Muy bienvenido. Muchas gracias, mi padre Chica. ¿Esto hay que usarlo o no? ¿Cómo estamos? Se alcanza a grabar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Buenos días nuevamente. Muchas gracias, doctor Archila, por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto venir a la universidad a la que tengo el honor de ser profesor ya hace algunos años y de compartir estas actividades académicas que periódicamente programa el doctor Archila, por lo menos algunas de ellas, porque sé que hay una actividad muy... Además, me parece muy grato que estén aquí los funcionarios o algunos funcionarios de la superintendencia. Y bueno, no, abogados que practican esta disciplina. Estuve echándole harta cabeza cuando el doctor Archila me invitó de... cómo orientar esta conversación que espero que lo sea más que una conferencia que no tiene esa pretensión. Y me acordé que hace un año, precisamente por invitación del doctor Archila y de la Universidad Externado, nos reunimos un grupo de abogados también. Acá en la universidad, hacer algunos comentarios sobre el proyecto de ley que acababa de ser presentado por el gobierno. Yo no sé si en realidad ya había sido presentado o no, pero ya se conocía el proyecto de ley que reforma las normas de competencia. Y tuvimos con algunos ex superintendentes y con algunos abogados que se ocupan de estos temas. En esa reunión, lo que no recuerdo es que hubiera habido funcionarios de la superintendencia. Estaba Julio César Castañeda, pero yo no sé si Julio César era en ese momento todavía o ya no era funcionario. En fin, estuvimos, según unas temáticas que nos indicó el doctor Archila, hicimos como una especie de ponencia y comentarios. Y yo volví a ver eso, ¿qué hay? Yo volví a ver eso, esas sesiones, volví a recordarlas para efectos de, digamos, preparar la conversación de hoy. Y después de verla y de pensar todo lo que yo he pensado y he visto en estos años de práctica en las investigaciones sobre competencia en la super, no solamente en casos que directamente yo haya llevado, porque por supuesto no se trata de hablar de aquí de casos particulares, sino de lo que uno ve y oye en la práctica y ve en otros casos. Inclusive uno está como mejor capacitado para ver lo que ha pasado en otros casos porque le quita el sesgo que siempre tiene uno de sus propios intereses. Y tratando de ver cómo sistematizaba el tema, siempre me han preocupado las presentaciones muy largas y las cosas muy extensas y las presentaciones donde entonces traté de pensar como en una dos o tres diapositivas que pudiéramos poner aquí y ver y al final llegué a la conclusión de que mejor dicho, no quedé satisfecho porque dije voy a caer en el lugar de que voy a empezar hablando de la averiguación preliminar, después voy a hablar del tema de la imputación de cargos, después voy a hablar del tema probatorio, del informe motivado, de lo que ahora pasa con la delación que es tan importante y que nos ofrece todo un nuevo mundo de aproximación a este tema. De lo que ocurre con las declaraciones de los funcionarios, en particular el superintendente, sea este cual fuere, en los medios de comunicación cuando las investigaciones apenas están iniciando o están en proceso y en ese proceso yo en aquella oportunidad hace un año eso fue el 3 de junio del 2015 hoy es 2 de junio ¿no es cierto? Coincidencialmente casi ocurre un año calendario completo de esa reunión hoy. En esa reunión yo les proponía a los asistentes que por qué no con la experiencia y el conocimiento agregado que pudiéramos tener todos redactábamos unos artículos con un criterio constructivo para ese proyecto de ley y hay un debate como en todas estas ocasiones hubo gente que compartía esa idea y uno es muy entusiasta cuando hace estas jornadas ¿no? Un peligro las juntas directivas y las jornadas académicas son un peligro porque a todo el mundo se le ocurren cosas y proponen hagamos y no sé qué y después y ese es un mía culpa mío después uno está tan ocupado que termina no haciendo las tareas pero hoy pensé que iba a reducir a modificar mi idea inicial y mi propuesta y si a mí me permitieran hacer una propuesta que de todas maneras la voy a hacer ya no ya no invitaría a ya no los invitaría a ustedes ni invitaría a la gente interesada en el tema que hiciéramos como un articulado sino que hiciéramos un solo artículo un solo artículo y ese artículo debería ser un artículo que delimite las facultades de la superintendencia dentro del procedimiento de prácticas restrictivas nosotros junto con el doctor Archila y Claudia Orozco y algunas otras personas en su momento bueno en el 21 53 estuvo involucrado presidente de la república al ministro de hacienda al ministro de desarrollo económico que se llamaba en aquella época el director de planeación el secretario jurídico de la presidencia pero digamos quienes estábamos en la superintendencia éramos nosotros y quienes hemos estado en la superintendencia y yo sé que quienes no lo han estado también queremos y mantenemos por supuesto un cariño muy grande por la entidad y vemos con los mejores ojos los desarrollos y el fortalecimiento de la de la institución por lo menos así lo lo veo yo y lo creo lo mismo me pasa con la superintendencia financiera porque también fui funcionario en su época de la que se llamaba superintendencia bancaria y eso está muy bien y que se apliquen cada día más las normas de competencia para sólo hablar de competencia podría uno decir lo mismo de las del consumidor y de otras cosas está perfecto que en el país exista más conciencia sobre eso tanto dentro de la gente como dentro de la comunidad empresarial es lo deseado es lo ideal pero yo pienso que ha habido un desequilibrio y que hoy hay un desequilibrio muy grande entre las facultades y las potestades y las potestades de la superintendencia y los derechos o el derecho fundamental al debido proceso de los investigados para ir concretando las cosas y el denominador común que yo encontré es que claro los abogados que practicamos nos quejamos pues frecuentemente estamos buscando por supuesto además es nuestro deber desde alguna perspectiva buscar elementos de defensa de nuestros representados ver cómo cuestionamos las decisiones y son desfavorables ante la administración y entonces no es no es infrecuente que en una reunión académica como la que hicimos hace un año haya tantas posturas negativas sobre ese derecho sobre el derecho al debido proceso pero no por ser abogados litigantes me parece a mí que deben ser deslegitimadas o pierden validez por lo menos muchas de esas observaciones y ahí ya estaban en esa reunión varios ex superintendentes yo no sé de los últimos el doctor de la calle el doctor Rubio el doctor Archila y había abogados que practicamos esto el doctor Miranda el doctor Ibarra bueno yo no me sé los nombres de todos el doctor Belandia estaba Gustavo Balbuena también que él sigue siendo como un superintendente en la sombra él todavía tiene la lo digo en buen sentido mira muy bien el papel de la super pero les decía todos nos dolíamos y nos quejábamos en alguna medida de la forma como podíamos ejercer la defensa de nuestros representados en esos procesos si uno ve lo que ya también se ha hecho un poco frecuente y de pronto se va a hacer más frecuente en el futuro los cuestionamientos que se hacen a las decisiones que adopta la superintendencia a mí siempre me ha he sido muy receloso del tema de ventilar públicamente los casos y sobre todo casos tan complejos pero pues la fuerza de las circunstancias está llevando a la gente a que como las noticias adquieren relevancia en todos los medios ahora también salgan los abogados en los medios a plantear su posición tal como lo hacen los funcionarios para anunciar las decisiones o las investigaciones que están en curso y entonces digo que en todos esos casos los abogados terminan se termina hablando del debido proceso inclusive más allá del tema sustancial del tema de fondo de la conducta investigada se termina hablando de la violación del debido proceso de que la superintendencia andó por fuera de los términos legales de que la superintendencia adujo pruebas que no pudieron ser controvertidas y entonces si uno hace el análisis desde el principio del procedimiento hasta el final encuentra que en cada una de esas etapas hay cuestionamientos y voy a tratar de enumerarlos para darle algún contenido concreto a lo que a lo que estoy diciendo la averiguación preliminar en la averiguación preliminar me he acordado de la explicación que daban sobre la interpretación de las normas ¿no? que a la una de las de las fuentes de interpretación es el querer del legislador ¿qué fue lo que quiso el legislador? pero alguien con un sentido muy práctico dijo eso del sentir del legislador no existe porque cuando la norma se expide se empieza a interpretar de múltiples formas y termina siendo una cosa muy alejada incluso de lo que quiso el legislador en algún día que fuera esa norma y yo veo que con la averiguación preliminar pasa exactamente eso la averiguación preliminar que está planteada en este procedimiento en el artículo 52 el 21 53 con las reformas que se le han introducido pues en el decreto 19 incorporado ya en la ley 1340 surgió o se incorporó a sugerencia del presidente de la república en ese momento era César Gaviria porque preguntó cuando llevamos las normas del 21 53 hubo unas sesiones en la presidencia de la república para estudiar ese proyecto y en una de esas sesiones el presidente preguntó cuánto duraba una investigación de esta naturaleza cuánto duró una investigación en temas de competencia entonces pues nosotros que tampoco sabíamos mucho pero bueno no pues eso varía mucho hay investigaciones en el extranjero que se han hecho que duran meses incluso años pueden durar esas investigaciones y él tenía la prevención de que al entrar a aplicarse esas normas quedaran muchos empresarios investigados formalmente investigados y con el sentido práctico que lo caracterizaba no sé si todavía lo caracteriza ahora lo veo muy bravo al doctor Gaviria pero en ese momento el presidente era un tipo muy práctico y dijo oiga ¿por qué no hacen una cosa como eso que hay en materia de no me acuerdo que si nos citó a la diá nos hizo una referencia dijo ¿por qué no ponen una averiguación previa en la cual la gente todavía no sea investigada para que las cosas que no valgan la pena pues se archiven y no todo el mundo esté investigado y que cuando realmente se tenga indicio de que pueda haber una conducta contraria a la competencia si se inicie formalmente una investigación y entonces por eso pusimos la averiguación preliminar dentro del procedimiento con un criterio eminentemente instrumental que cumpliera ese propósito con el paso del tiempo y cada vez que esté hablando por favor entiendan que yo no estoy hablando de la actual administración de la superintendencia sino estoy hablando de la superintendencia desde el 2153 hasta nuestros días con todos los errores que nos puedan ser imputables inclusive a quienes estuvimos en aquella época redactando las normas y con el paso del tiempo la averiguación preliminar se ha convertido en mi opinión en una investigación digamos no podría decir a espaldas de los investigados porque es con su activa presencia pero sí sin que ellos se puedan defender y voy a citar un caso de hace años donde tuve la oportunidad de ser apoderado de los que resultaron siendo investigados donde la averiguación preliminar duró algo así como ocho meses y cuando se abrió la investigación había 12 azetas completos se habían practicado 36 testimonios interrogatorios y en esa época todavía no existía el término que hoy existe en la ley sino que era potestativo el superintendente conceder un término para solicitar o aportar pruebas que hoy ya está fijado en la ley ¿cierto? es 20 días hoy antes no era si era en el 2153 quedó a discreción del superintendente y en ese momento se le otorgaron a estas personas 15 días hábiles para solicitar o aportar pruebas entonces ahí empieza el rollo porque una cosa que la superintendencia hizo con todo el tiempo que se tomó todo el cuidado que pasó por muchas partes de la empresa que interrumpió a mucha gente sin que las personas supieran en qué estaban participando porque no este es un trámite reservado terminó siendo una verdadera investigación claro cuando se abrió la investigación entonces se ordenó incorporar todas esas diligencias como pruebas dentro de la investigación pero evidentemente los tiempos no permiten un ejercicio digamos equilibrado adecuado del derecho de defensa si la superintendencia se toma unos meses hay casos de averiguaciones preliminares que han durado años y simplemente cuando abre la investigación incorpora todo eso pues ahí empiezan los rollos como los que se han tenido y se mantienen todavía por ejemplo con las personas que declararon cuál es el carácter de esas personas si esas personas resultan investigadas entonces un problema que hasta ahora estamos tratando de resolver si se les puede interrogar o no se les puede interrogar porque como son investigados el concepto de parte de testigo entonces hay varios elementos importantes para analizar el primero es la duración en este mundo globalizado que uno dice a veces que es que aquí en Colombia nos pasan las cosas no sé qué me puse a mirar en Europa cómo es el tema y también se ha discutido lo mismo ¿no? y particularmente en España creo que un tribunal en un fallo sentó un término de tres meses pero no porque la ley lo prevea sino porque le pareció que era lo máximo razonable que podía tener esa averiguación preliminar entonces a mí me parece que sería muy deseable yo no estoy tan seguro si la delimitación temporal o la delimitación conceptual o material de lo que la superintendencia puede o no puede hacer en la averiguación preliminar pero cualquier cosa que se hiciera en ese frente debería tener como punto de partida la idea de que la averiguación preliminar a lo que apunta es a que determinar si hay un indicio fuerte que permita abrir la investigación o realmente se trata o de una denuncia infundada o de un hecho que la superintendencia comprueba que realmente no tenía sentido abrir la investigación pero lo que hemos visto y eso sí existen y uno puede ver los casos lo que hemos visto es investigaciones completas sin la posibilidad de que las personas que después resultan investigadas se defiendan claro uno dice ah pero después se les dan los 15 hoy día los 20 días para que soliciten y aporten pruebas recordaba yo que puedo hablar de bueno no voy a hablar de casos iba a hablar de un caso en el que no fui apoderado pero pero recordaba casos en los cuales la gente decía es que la razón por la la prueba por la que nos sancionaron no estaba en el expediente o de pronto si estaba porque es que cuando a uno le meten 5 mil folios o 2 mil folios o 1 mil 500 folios correos declaraciones las copias de los computadores etcétera pues ahí puede haber de todo entonces lo que tendría uno que tener presente es que desde el principio de la actuación no de la investigación porque ya sabemos todos muy bien que la investigación se inicia es con la resolución etcétera que no hay no hay investigación todavía en la averiguación preliminar pero lo que debería tener uno como parámetro es no hacer una investigación repito no a espaldas porque a la gente al gerente y a los funcionarios de la empresa también les toman declaraciones bueno y yo ¿qué es lo que están investigando? no, no, estamos en una esto es reservado eso no eso empieza a generar los problemas la incorporación de esas pruebas al expediente porque yo creo que los derechos o yo creo no creo que todos aquí sabemos que los derechos tienen dos connotaciones una nominal que es lo que está escrito en la ley y una la efectividad de ese derecho o sea para que sea efectivo el derecho de defensa yo debería tener una oportunidad de poder analizar concienzudamente de poder participar efectivamente de poder controvertir las pruebas y no simplemente me trasladaron 1500 folios y mire a ver si en 20 días usted es capaz de asumirlos absorberlos y ver de esos 1500 folios cómo se puede defender o qué pruebas va a solicitar el segundo tema es en la averiguación preliminar es en la apertura de la investigación en la resolución la queja de los abogados es que no hay una imputación de cargos en la forma como lo exige estrictamente el derecho sancionatorio así sea administrativo sancionatorio y la utilización del artículo primero de la ley 155 el 59 como comodín como comodín al citarlo expresamente dice usted violó el artículo primero de la ley 155 en concordancia o además de haber violado tales otras normas o como comodín en el sentido o sea convirtiendo el artículo primero en un tipo sancionable específico o como prohibición general en donde cabría una conducta anticompetitiva que yo vaya detectando por el camino que no haya tipificado que no haya identificado y que yo al final le digo y entonces esa conducta resulta violatoria al artículo primero la ley 155 en términos estrictamente jurídicos y eso si lo han dicho nuestros tribunales pues la imputación debe tener los hechos las personas presuntamente responsables y la imputación concreta de por qué con la conducta realizada por esa persona se pudo haber vulnerado esa disposición yo creería que estaríamos de acuerdo en que no es una adecuada imputación de cargos decirle yo lo acuso a usted a violar el artículo primero ley 155 y el número al segundo tercero y quinto del artículo 47 el 21 53 y el primero y segundo del artículo 50 yo creería que siempre habría que decir creo que usted violó el artículo tal porque con su conducta pudo haber hecho esto yo creo que la superintendencia ha mejorado yo he visto resoluciones de apertura más completas pero yo todavía veo también que hay casos en los cuales se siguen utilizando los comodines las normas como comodín o lo que llamaríamos la imputación genérica yo lo acuso a usted de violar una norma después le digo cómo es que yo creo que usted la violó y generalmente se lo puedo decir es en la resolución de sanción entonces ahí ya no hay cómo defenderse las potestades de la superintendencia la superintendencia por ejemplo con el tema de las acceso a la información que reposa en los computadores ha sido también un punto muy polémico la separación entre la información institucional y la información personal la necesidad o no necesidad de una autorización judicial para que la superintendencia pueda hacerlo yo diría que en mi opinión la superintendencia debería tener yo creo que las facultades de la superintendencia le deben permitir llegar a toda la información necesaria para esclarecer un hecho si no como queremos que sea efectiva una investigación pero creo que eso debe hacerse precisamente dentro de una investigación o con la autorización de un juez si es por fuera de una investigación porque de lo contrario la persona no tiene ninguna posibilidad de defenderse y ese sigue siendo un punto muy polémico en cuanto a la práctica de las pruebas avanzando en el procedimiento pues está el tema que ya mencioné las pruebas practicadas durante la averiguación preliminar cuáles de ellas al convertirse esas personas que no sabían que eran investigadas ahora por virtud de la resolución de apertura lo son entonces entonces esas personas solamente pueden rendir una declaración son investigados hay restricciones para los apoderados sobre la posibilidad de interrogarlos está el tema que también ya mencioné de la desproporción entre el tiempo con que cuenta el investigado y la incorporación de las pruebas al expediente eso se hace mediante párrafo incorporarse al expediente las pruebas practicadas durante la averiguación preliminar eso pueden ser cinco folios o pueden ser cincuenta mil ahora con la delación tenemos el ingrediente adicional del expediente reservado de la delación y de las pruebas que se incorporan a la investigación donde por supuesto uno dice no pues usted solamente tiene que defenderse de las pruebas que se incorporen al expediente sancionado pero la verdad verdadera es que la superintendencia cuenta con otras pruebas con pruebas adicionales el tema probatorio en el cual yo no soy experto por supuesto ha evolucionado mucho pero yo me acuerdo que una de las cosas en las que más énfasis hacían nuestros profesores de derecho procesal era en la inmediación y en la convicción del juez sobre las pruebas pero si las partes de esta investigación no tienen el mismo acceso a todas las pruebas pues ahí no hay un equilibrio en ese aspecto hay un tema muy importante que es el tema de los medios de comunicación que tiene que ver con la independencia entre la etapa de instrucción y la decisión que también es un tema uniforme todos los abogados en esa reunión coincidimos y creo que académicamente todo el mundo podría estar de acuerdo en que es necesario separar la etapa de instrucción de la investigación de la etapa de decisión formalmente están separadas la instrucción está a cargo de la delegatura para la protección de la competencia la decisión corresponde al superintendente pero nosotros sabemos que en la práctica esa separación nominal no opera no existe es decir existe en la letra pero no existe y ocurre hoy día desde hace tiempo ocurre pero que las autoridades encuentran necesario hacer digamos una divulgación de las decisiones eso también tiene un efecto pedagógico tiene un efecto yo diría que pedagógico y también terapéutico que la gente vea que la autoridad de competencia está actuando que los casos sí se deciden y que tienen consecuencias pero como lo decíamos en aquella reunión de hace un año es muy difícil para un funcionario que sale y dice estamos investigando el cartel de lo que sea no hablemos de ninguno de los que se han dicho sino hablemos del cartel de los tajalápices es muy difícil después de eso con la presión mediática con la expectativa a la gente a los medios y a la opinión lo que le gusta es la sangre o sea está comprobado y eso no es solamente en derecho a la competencia sino en todo si uno se pone a ver el noticiero caracol o el noticias rcn uno dice oiga y cómo cómo es posible que uno dure dos horas o hora y media bueno la farándula hoy ocupa un tema importante y los deportes son un pedazo también pero el resto es la puñalada del señor que le echó la cosa de aceite caliente a la suegra porque estaba no sé qué son hechos malos y a la gente yo he visto cuando hablamos de temas de competencia cuando yo hablo con la gente a la gente le encanta digo a la gente del común le encanta saber que multaron a unas empresas o que las van a multar porque parten de la base de que son culpables ¿ah? independientemente de que sea una cuestión ¿no? sí exacto la gente como no tenemos tenemos tantas deficiencias en nuestro sistema judicial en general ve que sancionar a alguien es un bálsamo y eso tiene el inconveniente terrible de que entonces todos tenemos nuestro corazoncito a todos nos gusta y lo dice un tipo super vanilloso que no soy yo que nos elogien y que nos digan cosas bonitas y que somos héroes y no sé qué y entonces eso es un peligro terrible para el adecuado funcionamiento del sistema ¿con qué cara después de que salgo yo y digo que existe el cartel de los tajalápices seis meses un año después a decir oiga no sabe qué I'm sorry nos equivocamos no eso no era un cartel no eso ya carteles para la opinión pública para la gente y suponiendo que hubiera cartel que si hubiese existido existe la posibilidad de que algunas personas no hubieran hecho parte de él de ese mismo sector económico sin que yo tenga ninguna participación en el tema ningún interés simplemente por la radio la semana pasada oía yo al señor de la el gremio de la vigilancia de la vigilancia privada toda esta discusión sobre un proyecto de ley que el superintendente se opone a un artículo etcétera me parece que el superintendente tiene la razón en el sentido de que no vale la pena volver hacia atrás en quitarle competencias a la super pero yendo al del gremio yo no sabía la cantidad de empresas de vigilancia que hay yo no me acuerdo cuántas decía pero dijo una cifra fabulosa es que nosotros somos no sé si dijo nueve mil o novecientas o una cosa así de empresas de vigilancia y las que están investigadas son ocho o diez y entonces cuando hablaron del cartel de las de de las empresas de vigilancia obviamente que todo el mundo quedó metido frente a la opinión pública en esa cochada me parece a mí que ese es un tema que afecta el debido proceso que afecta la presunción de inocencia que compromete mucho a las instituciones a la institución a los funcionarios porque entonces la gente después empieza a los menos allá oiga doctor usted nos dijo que ya por esta época había el fallo del no sé qué no qué ha pasado no no estamos en eso hay una una indudablemente hay una presión indudablemente hay una satanización pero asumamos que todos que si existía el cartel y que no había nadie que se salvara de ese cartel yo creo que el momento de darle esa connotación además en un país donde el término cartel tiene las connotaciones que todos nosotros conocemos más allá de la económico jurídica del derecho a la competencia aquí los carteles más famosos no han sido los de la competencia sino los de Medellín los de Cali entonces ese es un tema muy muy difícil mencioné y pasé por encima tal vez el tema o uno de los temas más importantes y es el de la instrucción y la decisión la separación verdadera que debería existir y hay otra cosa muy importante a mí me parece de las más importantes y es que no hay un control judicial efectivo de las decisiones de la autoridad de competencia pues existe nominalmente la acción de nulidad contra establecimiento del derecho pero en la verdad verdadera es que eso pues todos sabemos aquí no opera no funciona cuando los fallos salen salen muchísimos años después ya había presentado un recurso de súplica ante el Consejo de Estado porque no sé que me han negado y llegó me llegó una decisión y duramos una semana en el archivo muerto de la oficina tratando de saber ya no teníamos ese cliente ya no investigamos o sea esa justicia que llega 8, 10 o más años después ya no es justicia y yo creo que los funcionarios públicos sabedores de eso fui 8 años funcionario público y el primer cargo público que yo tuve fue jefe de la oficina jurídica de la superintendencia bancaria y yo era el responsable de todos los procesos en la jurisdicción contenciosa contra la super en esa época en la superintendencia bancaria tenía entre 350 y 400 procesos acciones de nulidad y tal de los bancos corporaciones aseguradoras fiduciarias temas difíciles tomas de posesión temas fáciles multas de encaje bueno o de desencaje y uno ve que en la en la en la justicia contenciosa el problema más serio y verdaderamente lamentable es la demora porque ahí no hay justicia o sea una sentencia 10 años después o 15 años después eso no no sirve para nada pero además de eso en la jurisdicción existe ha existido históricamente una tendencia natural a darle la la razón a la administración que cuando uno esa administración le parece perfecto yo veía como nos dejaban vivas unas circulares y resoluciones eso legislábamos de lo lindo no a través de multas sino reglamentando los repos y no sé qué unas vainas que uno decía oiga esta vaina debía ser como del congreso el consejo de estado decía que no que la superintendencia tenía esas facultades entonces si no hay un control efectivo pronto no nos digamos mentiras eso ayuda a que cierto tipo de decisiones donde uno si tuviera un control más riguroso sería más cuidadoso o menos aventurado pues demande demanden lo contencioso ahí nos vemos eso ya cuando decían eso ni el superintendente está el abogado de pronto está entonces si ustedes le van sumando al tema de la averiguación preliminar el tiempo para solicitar y aportar pruebas la incorporación de las pruebas la imputación de los cargos el tema mediático la no separación real entre instrucción y decisión sino simplemente nominal y la falta de un control efectivo pues realmente la balanza vista así y yo creo que realmente es así está muy desequilibrada para los investigados hoy día y eso yo creo que no es conveniente para el sistema no es conveniente para nadie no es conveniente para el país yo creo que ni siquiera es conveniente para la superintendencia y yo veo que en el proyecto de ley que se encuentra en el congreso hay más potestades para la super las multas se incrementan más facultades desde el punto de vista de las medidas cautelares incluso penales se propone que la superintendencia actúe como fiscal en los casos de colusiones licitaciones públicas etcétera pero no hay una norma o un conjunto de normas yo diría que una podría ser suficiente si ella cubre que le dé más garantías a los investigados que pueda ser efectivo su debido proceso que pueda solventar algunas de estas inquietudes yo creo que para beneficio de la propia superintendencia en una de estas últimas audiencias que que ha asistido a la superintendencia en una de estas investigaciones uno de los abogados no uno no varios de los abogados la intervención de todos los días de todas las diligencias era pedir la nulidad de lo actuado y de la prueba que se estaba practicando que se iba a practicar cuando uno piensa entonces bueno entonces qué usted qué propone yo pienso que las funciones de la superintendencia voy a decir una cosa muy arriesgada yo pienso que las funciones de la superintendencia en esta materia digamos se han ido judicializando es decir la superintendencia cuenta cada día más con potestades de un juez si por ejemplo si miramos el tema ese de los computadores del acceso a la información de que la superintendencia llegue a una empresa y diga también la información que tiene ahí su teléfono su teléfono eso digamos en algunos sistemas incluso un juez necesitaría realizar ciertas cosas para hacer eso en nuestro caso la superintendencia lo puede hacer las medidas cautelares lo que está proponiéndose en materia de actuar como con funciones de fiscal y entonces digo yo de pronto eso es necesario y eso es conveniente que sea así pero entonces a los investigados deberían dársele las garantías propias de un proceso judicial también como por ejemplo la separación real entre la etapa instructiva y la etapa decisoria veo una norma en el proyecto de ley que dice que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones que adopte la superintendencia en estas materias tanto en concentraciones como en prácticas sea fallada por el consejo de estado en única instancia es que dice a mí me parecería que debería preverse un recurso en lugar de una acción de nulidad un recurso de apelación ante lo contencioso como ya soy el más viejo en esta sala y ya estoy cada vez en más ámbitos soy el más viejo en el almuerzo en la comida en la reunión familiar me tocó me tocó lo de la apelación de las decisiones en materia de competencia leal ante el tribunal superior de Bogotá pues ante los tribunales una multa que le impuso a un cliente mío aquí el doctor aquí presente Archila que a mí me decían ah usted conoce al doctor Archila es amigo suyo sí ah qué bueno doctor no no eso lo único que garantiza es que me van a dar más palo que a cualquier le dije a un cliente un día que me dijo ah usted conoce al superintendente le dije sí claro trabajamos juntos fuimos comprobados ah bueno doctor le dije no mire eso y lo comprobé con Archila y después me tocó con Rubio me tocó dosis doble dosis los delegados Archila y Rubio que eran mis delegados después me dieron palo pero como corresponde como es como debe ser muy bien siendo superintendente el doctor Archila le correspondió adoptar tal vez la primera esa fue la primera decisión haciendo uso de las facultades que le había otorgado la superintendencia la ley 446 del 98 funciones jurisdiccionales a la superintendencia fue la primera norma y entonces contra esa decisión yo propuse el recurso de apelación recurso de apelación de una decisión de las penitencias ¿ante quién? ¿ante el Tribunal Superior de Bogotá? en ese cliente mío llamaron otros 20 abogados más o menos para que dijeran que yo estaba loco para que yo les hiciera la presentación de por qué consideraba que eso era apelable bueno hoy la cosa es apelable y nadie lo discute pero en aquel momento se discutía que eso pues eso no era apelable que era una decisión de la superintendencia que la superintendencia era un organismo administrativo tribunal pues una autoridad judicial pero bueno ya eso se decantó y vienen las sentencias después de la corte y las funciones jurisdiccionales y administrativas pero digo yo ¿para qué seguimos con esa acción de nulidad que no sirve? absolutamente para nada ¿por qué no más bien le damos una apelación y potestades que la superintendencia si quiere actuar como juez como lo pretendía ser y si ese es el caso pues ya está haciendo muchas cosas de jueces y me parecería a mí que una cosa es clarificar esas facultades pero también entonces a los investigados darle la posibilidad de que se defiendan de esa misma manera yo creo que estos temas vale la pena tratar de resolverlos la superintendencia está en un buen momento de opinión frente a la comunidad yo creo que la gente reconoce mucho el papel de la superintendencia pero a mí me parece que será tanto más importante ese reconocimiento cuanto los actos de la superintendencia no solamente estén amparados por la presunción de legalidad sino estén también amparados por la legitimidad de las decisiones de los abogados nos parecen muy buenas sentencias aquellas que no son favorables y muy malas aquellas que nos son adversas pero más allá de ese de esa tendencia natural y de ese sesgo natural si ustedes y se lo digo particularmente